Este sigue el alcohol, empezamos en 3, ¿no? Primero hay un intro, si te acuerdas, ¿no? ¿Cómo es el intro? Pero yo invento un... Bueno, tú me avisas, ¿no? Sí Ah, pero déjame quitar mi grabación Tú me avisas en 1, 3, wey No, no estoy grabando Acuérdate, que estoy grabando No, no estoy grabando No, no estoy grabando ¡Gracias! 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 3D virtual 3D virtual ¿Eh? ¿Qué? Ya sé de virtual Chete, ya como va Pate, pate Y 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 ¡Gracias! 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 ¿Habría hecho Teleescala, tío? ¿Cuál escala? la escala que puse ¡Suscríbete al canal!